y este grande este mire el puente trancado ahi ahora es todos los días que hacen eso abren el puente para que cruce esa balcasa estos son contenedores de basura mire toda la gente nos encontramos aqui esperando que cruce el barco abren el puente la calle la abren para que cruce esa balcasa tipo bote que agüita yo en la yola tuve que nadar asi tuvimos que nadar de alla y cruzar para que ya cuando dije llegaron tírense que me voy a devolver para atras el riesgo se desifique ya cruzo laDD tiene que ir de aquel lado ya Doc así que eso es la película estos son buenos videos orgánicos no sé por qué la gente no le da la lo comparten youtube que lo recomiende youtube atención vendrán buenos videos todo es cuestión de tiempo qué belleza de la naturaleza ya ustedes saben me quité está bajando el puente ya está bajando